¿Qué me duele la nuca? Oh, sí, hoy fue un día de trabajo muy pesado. Oh, espera, ¿qué es ese individuo? ¿Qué hace allí? Oye, amigo, ¿quién eres? Yo soy el hijo del presidente, que no me es idiota. ¿Quién soy? Tengo billete de 20, viejos sucios. Gracias por el 5, señor. Gracias. Pero, ¿sabes? Yo sé quién eres tú. Eres Hitman. Ah, no, soy vendedor de tomates en el mercado. Oye, ¿pero por qué me atacan? No, si nada más estoy vendiendo tomates aquí en el mercado. ¿Por qué me atacan, ah? Nada más porque ven a un hombre con un arma. Ya verán, me quejaré con la Procuraduría de Derechos Humanos. Un gordo aquí en la comisaría. Oh, no es la comisaría. Oh, está cubriendo nada más la entrada del sótano. Oh, aquí está mi objetivo. Este es mi objetivo que debo de matar. Ok, ¿qué hace un gordo? Oye, gordo, ¿qué haces allí? ¿Acabas de comer muchas hamburguesas del McDonald's? Seguro que eres uno de esos que se va a sentar al McDonald's a comer muchas hamburguesas y luego va al Starbucks y se toma un café, un latte o un café de mocha con caramelo. ¡Vámonos! Oh, mi objetivo se fue al sótano. Vamos a ver. Oh, aquí está mi objetivo. Oh, toma. Oh, sí. Vamos a ocuparlo de chaleco. Pero no, compadre. Te voy a hacer la circuncisión. Toma. Oh, sí. No es nada personal, pero nada más te quería matar, ¿eh? Nada más eso quería ser. Y ahora, ¿dónde se supone que vamos a esconder estos cuerpos? Veamos. Oh, sí. Oh, arrastrar, dice. Disfrazarse, disparar. Oh, no. Disfrazarse, arrastrar y cambiar de arma. Oh, miren mi traje especial cuando vendo tomates. Oh, shit. El gordo ha aparecido. Calmado, gordo. Calmado. No quiero hacer nada. Toma. Toma tu castigo, gordo. Oh, sí. ¿Qué? ¿Venís, compañero? Pues ponte a dormir, compañero. Vamos a la cama. ¿Qué hay que descansar? Bueno, tú eres mi compañero, pero bueno. A ver, ¿qué hago con estos cuerpos? ¿Los dejo aquí tirados? Veamos. Uh, este traje me queda bien porque el del gordo no me queda. Oh, what the fuck. Me acuerdo que dejé los cuerpos en el suelo. Debo de esconderlos. Hola, ¿cómo están? Veamos dónde metemos. El gordo está muy pesado. Vamos a guardarte a ti por aquí. Veamos si te metemos por aquí. Sí, creo que cabes, ¿no? No voy a decir que estás por aquí. Veamos. ¿Dónde están los demás cuerpos? Oh, aquí. Huh. Maldito gordo. Si has comido un montón de hamburguesas, ¿eh? Oh, shit. Oh, my God. ¿Qué te pesa la mierda, gordo? Ahí está. Ahí creo que sí está, ¿no? Vamos a meter a tu compañero. A ver si hacen un poquito de amor aquí. No se vayan a ser muy felices ahí los dos, ¿eh? Vamos a ver. Oh, shit. ¿Por qué no lo puedo levantar? A ver. Compañero, por favor, levántate. Vamos a arrastrarlo. A meterlo con el gordo. Creo, ¿no? Creo que sí caben junto con el gordo. A ver si el gordo no ha marcado todo el espacio. Ahí está. Muérete. Oh, shit. ¿Qué es ahí? Una pista. No queda más espacio. ¿Cómo no va a quedar espacio si ese maldito gordo está ahí? Me pregunto para qué sirve esta máquina. Oh, sí. Dice tirar la palanca. Tiremos la palanca. Oh, no pasa nada. Tiene el signo de calavera, pero no pasa nada. Oh, qué raro. Oh, me pego a la pared. A ver si no me ven. Sí. Ojalá que no se me pegue una mancha en la chaqueta porque me ha costado una fortuna. Un ojo de la cara. Oh, y ese tipo. ¿No es mi objetivo? Oh, ¿qué haces ahí? Oh, no. ¿Quieres matar? Oh, shit. Lo mato. Compadre, ¿por qué acabas de matar a mi amigo? Oh. ¿Quieres una sorpresita? Pues aquí me encontré un juguetito. Aquí te va mi juguetito. Toma eso. Y vuelta a la mierda. Vamos. Oh, shit. ¡Felicido! Oh, shit. No, no, no. I'm sorry por la explosión, pero tuviste que sufrir una buena acción. Bueno tenemos a nuestro siguiente objetivo ahí, oh pero está salvaguardado por otro gordito que toma café del Starbucks, un latte con caramelo y tome cómic también hamburguesas del McDonald's, me pregunto si le llevamos esto al gordito para ver si se distrae un poquito, me preguntaría si le gusta el sushi, el su chingada madre El su chingada madre, a ver si le gusta el su chingada madre o si le gusta un poquito de un poco de tepayaki o un poquito de también de sukiyaki, a ver si le gusta el gordito o solo le gusta McDonald's, veamos, oh no aquí hay una puerta, bueno un hoyo en la pared, había un hoyo, un hoyo en la pared, oh shit, parece que está conversando con el que vende tomates ahí cerca de mi puesto, veamos, oh shit, parece que me están viendo, ya me vieron Oh, ya me vio el compadre, me reconoció que soy el que vendo tomates en el mercado, pero ya maté a mi objetivo y ahora me escapo, no, como me escapo, shit, ya no encuentro la forma como escaparme, el gordito y el pen de tomates de mi compañero de mi puesto de tomates me ha descubierto, donde me voy, oh estos son juegos artificiales, son fuegos artificiales, no juegos, jejeje, para donde agarro, oh aquí no, oh shit gordito no me hagas nada Oh no, bueno voy agachado, tal vez no me noto la diferencia entre toda la gente aquí, que voy agachado, como que me quiero esconder, pero oh el gordito es un idiota y no se fijó, así que yo me voy por aquí, y ahí está mi salida y misión cumplida, nos vemos Oh si, amnesia eres un puerto, pero que demonios, oh shit, no, que demonios eso, vámonos aquí a la mierda, hablas